Amor, reverde amor, en cualquier lugar Sabor, dulce sabor, amén en libertad La luz nunca se fue, siempre alrededor Y tú queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfador, siempre nega Dolor conquistado, queriendo abandonar Cuando el querer te enseña a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el pete Adiós al engañar, olvidando la luna Quien me enseñara otra vez, reverde amor Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Calor, fuerte calor, sobrando en Miguel Valor, tanto valo, mi única mujer Viendo la verdad, por primera vez Esperando amor, aquel rebelde amor Te enseña a volver Adiós al engañar, olvidando amargura Quien me enseñara otra vez, reverde amor Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor No, 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 no No, no, no